Pues que se tiene una base de apoyo, entonces puede estar López Dóriga y Ciro y los canales de televisión y, no sé, Sarmiento y Lore de Mola y todos, porque es un bombardeo en la radio, entonces, pero la gente nos tiene confianza, nos da su apoyo y siempre ha sido así. Cuando yo voy de candidato a gobernador a Tabasco, que no había tradición democrática, los primeros que me apoyan son los indígenas chontales, son los pobres, quien me permite ser jefe de gobierno al final son los habitantes de Iztapalapa, los más pobres, los más necesitados. ¿Quiénes me sacan adelante con el desafuero? La mayoría del pueblo, los pobres, o estaban ahí empresarios o habían medios de comunicación. No, eso es en contra, todos, con excepciones honrosas. Tienes a pesar de la guerra sucia del 2006, votan por nosotros y nos llevan al triunfo, aunque no nos hayan respetado el que ganamos. Me dijo un campesino, que siempre me da risa recordarlo, me dijo, ganaste, pero no saliste. Entonces, pues los de abajo siempre y los sectores de clase media, porque no sólo los pobres, hay muchos sectores de clase media, los jóvenes ahora en la elección anterior, muchísimos jóvenes como nosotros, ahora jóvenes, niños, voy a los pueblos y me da muchísimo gusto cómo quieren los niños estar conmigo, pero es el pueblo. Bueno, de ahí que podamos resistir y que nunca haya pensado en que puedan derrotarnos. Y eso que sirva también de ejemplo hacia adelante, que no se piense que la política se hace arriba, en la cúpula, no, la política se hace abajo, en el territorio, con la gente, respetando al pueblo.